Miranda extraña al Petro senador cuando el actual presidente criticó los presupuestos desequilibrados. La representante Katherine Miranda le recordó al presidente Gustavo Petro que antes, en sus tiempos como congresista, criticó al gobierno de Iván Duque por el presupuesto general de la nación que se discutió para entonces. La congresista de la Alianza Verde afirmó que extrañó muchísimo al senador Petro cuando éste en el pasado criticaba a la Casa de Nariño por presentar un presupuesto que a su juicio estaba desequilibrado. Y es que ahora, cuando su gobierno alista el debate en presupuesto de 2025, la Casa de Nariño está en una encrucijada. El presidente y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla presentaron una propuesta de 523 billones de pesos, en la que se incluyen los 12 billones de pesos que su administración pretende aprobar en la nueva reforma tributaria, un documento llamado Ley de Financiamiento cuyo contenido ni siquiera se conoce en detalle. Con esa jugada, el presidente Petro termina siendo lo que el senador Petro cuestionó en el pasado, hacer cuentas para el presupuesto general de la nación cuyo recaudo no está asegurado. Para excusar la presentación de Ley de Financiamiento que le permita cobrar más impuestos el año entrante, el gobierno presentó un presupuesto desequilibrado para el 2019 engañosamente, escribió el 6 de noviembre de 2018. El gobierno nacional tiene hasta el 15 de septiembre para conseguir la aprobación de las comisiones económicas del monto del presupuesto de 2025. Desde el Congreso ya le dijeron al presidente que no respaldarán el monto de 523 billones de pesos y le reclamaron retirar de esa cifra los 12 billones de pesos de la nueva reforma tributaria que no ha sido debatida.